Vamos a presentar cómo armar en cuatro pasos nuestro estudio de retorno de inversión. El paso uno habla de documentar los procesos. En muchas empresas en las áreas han ido transformando la manera en que hacemos las cosas y pues tenemos el proceso de hace tres, cuatro años, pero hay que actualizarlo. Entonces empecemos a hacer eso, empecemos a actualizar nuestros procesos actuales, dejemos esos documentos vivos actualizándose y ya teniéndolos actualizados, ahora sí. A partir de ahí vamos a entender cuál nos conviene, por cuál comenzar. Para eso tenemos que observar esos procesos que dependen de reglas de negocio, porque los robots entienden unas reglas que nosotros les decimos, son robots tontos, realmente dependen de nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que poner mucha atención en que ese proceso tenga reglas de negocio. Además tiene que ser un proceso repetitivo, ¿verdad? Circular, que se esté repitiendo constantemente. Tenemos que observar que logre manejar un volumen medio o alto de transacciones y también una frecuencia media o alta, pudiendo ser frecuencia diaria o una frecuencia semanal. A partir de ahí podemos encontrar cómo justificar el proyecto si contamos con este paso uno. Entonces vamos a entrar a profundidad para ahora sí decir, de todos estos que seleccioné, ¿cuál va a ser el primero? Hay que priorizar. ¿En qué nos vamos a enfocar ahora? Bueno, vamos a analizar, primer punto, cuál es la entrada de datos. Mientras la entrada de datos, la mayoría sea digital, esto nos va a facilitar mucho. Entonces podemos nosotros leer cualquier fuente de información digital, cualquiera. O sea, desde bases de datos tradicionales como MySQL, como Oracle, como SQL Server, como también podemos ir subiendo a fotografías, PDFs y luego ya podemos entrar a fuentes de información como CCBs, Excel, Docs o aplicaciones HTTP. E inclusive ya entrar a aplicaciones de negocio. Tenemos un caso por ahí donde el responsable de inteligencia de negocios, en lugar de despertarse a las 4 de la mañana, ahora puede despertarse a las 6. Si en el Inter falla el bot, le avisa con una chicharra, él se despierta, toma el control, hace el bot a un lado, toma el control del proceso y continúa. Pero ahora ya solo se tiene que levantar una vez al mes a las 4 de la mañana y los demás días se levanta a las 6, está más contento, sale. Es una vida que te mejora realmente, te hace un cambio. Bien, ya una vez que sabes cuál es la entrada de datos, puede ser estructurada o no estructurada, tenemos entonces que ir al siguiente etapa del paso 2. La siguiente etapa es identificar si nuestros procesos o nuestras aplicaciones tienen programados cambios, cambios a mediano plazo. Oye, vamos a contratar una nueva persona, entonces el proceso va a ser una nueva etapa. Ok, habrá que entender eso y traerlo al presente para que sobre eso empecemos a trabajar en la automatización. Sí, y podemos nosotros ahí también entender si vamos a tener algún cambio en aplicaciones. Si tenemos programado un ERP dentro de 6 meses o un cambio al ERP dentro de 6 meses, no tiene caso trabajar ese proceso. Entonces lo tendríamos que desechar. Y obviamente en ese proceso también que tenemos que ya meternos más a detalle a entender el número de personas que están involucradas, el tiempo que le dedican, el número de actividades que realizan. Si esas actividades están entrelazadas entre diferentes personas en todo el proceso, ¿verdad? Hay que hacer ese análisis. Ya una vez que con ese análisis ya identificamos, priorizamos y definimos por cuál nos vamos a ir, ahora sí, en esa priorización lo volvemos a agarrar y ahora vamos a profundizar más. Ya con los elementos que estuvimos analizando, esas variables, vamos a lograr tener un resultado que le llamamos beneficio. Beneficio puede ser beneficio bajo, medio, alto. Obviamente nos vamos a ir al que tenga el mayor beneficio y el que tenga el menor esfuerzo de implementación. Para que podamos ser ERP en un mes, no esperarnos a que sea en años. Por eso es importante revisar el beneficio. Otro elemento bien interesante que nos va a dar como resultado este análisis es entender que podemos traer el futuro al día de hoy. Un caso que tenemos en la familia, pues llevamos ya casi tres años que queremos cobrar un seguro de un familiar. Es increíble, tres años. Tienes que presentar identificaciones de tal, 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 lo que ya tiene el gobierno, lo que ya está para que te conectes en APIs. O sea, hay que automatizar esa parte, hay que meter ahí realmente porque eso le cambia la vida. Si a una persona que falló ahorita, pues toda la situación que está viniendo, te falla la persona, pues inmediatamente necesitas tú tener acceso a esos recursos. Ahí es donde tenemos que pensar que eso va a lograr generar clientes satisfechos. Si tú me ayudas a que cobre mi seguro en un mes, yo voy a seguir de por vida contigo porque me alivianaste la vida. Eso es en donde queremos en Gritty Planet enfocarnos. En esos cambios de automatización que ayuden a mejorar la vida de las personas y de las empresas. Y el último elemento que nos va a permitir entender la priorización de este proceso es el estrés. Hay que entender con nuestros colegas de recursos y manos, con los especialistas, cómo podemos medir el estrés. Porque si nosotros logramos entender que una persona que se dedica a facturación y que tiene que sacar 100 facturas al día y le cae una factura a las 5.59, tiene que ir por su hija a las 7, ¿cómo le hace? ¿Cómo se va a sentir? Es un estrés que eso es lo que le tenemos que liberar para que realmente pueda conectar y tener esa coherencia, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando de una coherencia psicofísica. Eso es justo en lo que tenemos que estar mirando sobre la priorización. Y pues ya hicimos el análisis, ya sabemos cuáles son los procesos, cuál es el que tiene mayor impacto, menor costo de implementación. Y ahora sí, bueno, vamos a hacer un análisis del mercado, cuáles son las plataformas que hay en el mercado, cuál es el costo de los servicios de implementación, de soporte y de capacitación. Y tomando eso, ahora sí lo comparamos contra lo que nos va a ofrecer el beneficio de los procesos que elegimos. Y ahí es donde va a venir nuestro retorno de inversión.